¡Upa! Sabes, quiero pedirte Que nunca cambies Me gusta así tu forma de ser Nunca, nunca lo pienses Esto que siento por ti Hace más grande mi vivir Por todas las cosas de la vida Contigo se vive mejor Todos, amor, si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano No hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal Antes de conocerte Todo era triste No sé cómo pude estar sin ti Y yo No imaginaba Esto que en mí floreció Y ahora me hace tan feliz Sabes, quiero pedirte Alicia ¡Upa! Que nunca cambies Me gusta así tu forma de ser Nunca, nunca lo pienses Esto que siento por ti Hace más grande mi vivir Porque las cosas de la vida Contigo se vive mejor Todo es amor Si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano No hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal Ahí está Una pareja ideal Para la vida Hay que llenar Señor Por favor Ha Yo 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 Sol dort